La oposición venezolana denunció el martes que uno de sus diputados quedó detenido por la policía tras una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. Según los opositores, un comando policial llegó hasta un hotel en el este de Caracas donde se alojaban varios legisladores y arrestó a tres de ellos. Dos fueron liberados unas horas después, en tanto que el diputado Renzo Prieto permanecía arrestado. Esto no nos va a detener, esto no me va a detener a mí ni va a detener a ningún diputado. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir apoyando al presidente Guaidó. La manifestación planeaba recorrer unos seis kilómetros y llegar hasta el parlamento de mayoría opositora. Sin embargo, agentes antimotín dispersaron con gases lacrimógenos la movilización, que apenas avanzó unas pocas cuadras. Gracias. 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 Gracias.